Si su empleador ya está reteniendo todo el monto de Childsport ordenada de su cheque de pago, entonces su obligación de Childsport ha sido resuelta. Se le han dado instrucciones a su empleador sobre cómo y cuándo retener los pagos y dónde enviarlos. Su empleador debe retener la cantidad según lo ordenado y enviarla por usted. Si su empleador no retiene el monto total, usted sigue siendo responsable de pagar el monto restante. Si cree que debería estar reteniendo de su cheque su pago de Childsport, pero esto no está ocurriendo, comuníquese con su empleador y pídales que establezcan pagos automáticos de Childsport con California Childsport. Para obtener más información para empleadores, visite www.childsport.ca.gov.